¿Y si redujéramos la altura de un aerogenerador convencional? ¿Y si acotamos enormemente su área de seguridad? ¿Y si reducimos el ruido que genera a mínimos? En Sistema Eólico Morcillo hemos inventado un tipo de aerogenerador horizontal que cumple con estas tres premisas. Se trata de un aerogenerador de menor tamaño y mayor aprovechamiento que tiene una altura de apenas 20 metros frente a los 100 de uno convencional. Por su altura no necesita permisos medioambientales especiales. Pudiéndose implantar en áreas semiurbanas, polígonos industriales, valles, media montaña, es posible instalar potencias hasta un megavatio, por lo que una empresa puede colocar un aerogenerador de 100 kilovatios para autoabastecerse o ganar dinero vendiendo la energía producida. Gracias a su comedido tamaño y a que está cerrado por todos sus lados, no necesita apenas separación entre un molino y otro, aumentando la seguridad del sistema por estar cerrado, por sus bajas revoluciones y por estar apoyado en dos puntos. El sistema morcillo es más económico ya que se ahorra en transporte, instalación, construcción y mantenimiento. No produce prácticamente ruido. Un aerogenerador emite un sonido de 23 decibelios a un metro de distancia y de 0 decibelios a 100 metros, con lo que se puede instalar cerca de tu casa sin que debas preocuparte por el ruido que produzca. Pero sistema eólico morcillo cuenta con más ventajas. No afecta a la migración de aves por sus bajas revoluciones y su robustez. No necesita grúas especiales para su implantación. Su vida estimada es de 50 años, en comparación a los 25 de un aerogenerador estándar. El proyecto ha sido galardonado con el sello de excelencia por la Comisión Europea en el programa Horizon 2020. Además, ha recibido diferentes premios en países como Alemania, España, China o Marruecos, que consagran el invento y lo proyectan internacionalmente. Creada en 2013, Sistema Eólico Morcillo cuenta con 150 socios y un capital superior a los 664.000 euros. Actualmente, la compañía tiene abierta una ampliación de capital de 500.000 euros al precio de 2 euros por acción, un euro por el valor nominal y otro euro de prima por los beneficios de la patente. El inventor, Ricardo Morcillo Molina, cede a la Sociedad Sistema Eólico Morcillo el 50% de los beneficios de la patente internacional y el 10% de la patente nacional. El invento ya está patentado en 55 países con previsión de aumentar esta cifra. La inversión mínima para entrar como socio es de 10.000 euros, equivalentes a 5.000 participaciones. La ampliación de capital está abierta hasta el 22 de enero de 2018. Una importante oportunidad de invertir en un gran proyecto de futuro en energías renovables. Más información en www.innowin.eu Sistema Eólico Morcillo